Corazón cuando ama De lo más hermoso en la vida Nada cambió Sin condiciones Corazón cuando ama Sabe que esto no pasa a diario Es un empeñar Corazón cuando ama Sabe que esto no pasa a diario Es un empeñar El amor Lo más sublime del corazón El amor Solo se entrega sin condición El amor No más sublime que Dios Que Dios Para ti sin condición Todo, todo de amor Con todo el amor El príncipe del arpa Paulo Sánchez Y sus cuerdas Topicales Y sus cuerdas De las mujeres más bonitas Hoy me ha tocado una princesita Con este canto que hoy te dedico Que he tirado mi corazón Amar corazón Amar corazón Amar corazón Compasión Amar corazón Amar corazón Amar corazón Compasión Te conocí en aquel momento No más te necesitaba mi amor Mi vida ya ha cambiado Llegaste, llegaste mi amor Llegaste, llegaste mi amor Lle, 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 lola Lle, 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 lola Lle, 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 lola Lle, 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 l Gracias.